continuamos con más noticias de cuba no olvides suscribirte continuamos con más noticias pero antes de empezar con tantas noticias queremos desearle un feliz día de las madres a todas esas guerreras cubanas que luchan por la libertad de su pueblo que luchan por la libertad de sus hijos que son capaces de levantar su voz y decir abajo la dictadura que son capaces de reconocer que no quieren más para todos los hermanos dentro de cuba y fuera de cuba deseándole las mejores vibras y como bien dije en el post no felicito a nadie por el día de hoy porque sé cuánto estarían sufriendo esas madres presas los hijos que tienen presos y las madres que están presas que no pueden ver sus hijos acabo de enterarme que de enterarme nada escuché el audio de lisandra góngora de la conversación del esposo lisandra con lisandra voy para ustedes voy para telecon filo para el otro lumbetico para que me respondan respóndame quiero respuestas quiero respuestas ok para los castros y el y el presidente que eligieron unos poquitos de cubanos porque no fueron todos quiero respuestas cual de los presos de los más de mil y pico de presos es sangre mía respóndame yo quiero que me respondan saludo a Ariel pídeme para subirte o dale mi amor buenas tardes de noche quiero que me respondan ahora les voy a decir algo ellos no cometieron ningún crimen cual es el crimen que cometieron porque tienen que amenazar a los presos escuché el audio de lisandra yo lo escuché a mí no me lo contaron lo escuché y está en las redes mirar a los presos contra sus familiares y amenazándolos que si los familiares siguen gritando y pidiendo libertad por ellos la van a coger con ellos hasta donde piensan y quieren llegar estos señores que me muerden la lengua para no decir yo soy Jiménez Calzada no tengo ningún sangre mía atrás de una reja preso político que gritará libertad pero les voy a aclarar todos son para mí mi familia todos lo son y a mí no me va a callar nadie yo quiero que vengan para que me callen cálleme cálleme asesínenme si pueden métanme tres tiros porque ya aquí adentro de mi casa no se van a poder no se van a poder meter la el plan maquiavélico de metérseme por ahí por la parte de la cocina o del baño no pueden no lo van a hacer en la cama por lo menos no me van a asesinar yo no me voy a callar voy a seguir gritando libertad por todos los presos políticos ok voy a seguir pidiendo libertad para todo el pueblo cubano lo voy a seguir pidiendo a donde ustedes quieren llegar que es lo que ustedes pretenden que pretenden que el pueblo se canse que los presos se cansen que caigan de rodillas que claudiquen gracias por compartir gracias por compartir que ellos claudiquen a mi no me parece con el tiempo que llevan y con todo lo que les han hecho ninguno va a claudicar ninguno va a caer de rodillas ellos son héroes y gritaron y estoy diciéndole al pueblo de Cuba dentro de Cuba que somos nosotros los que tenemos que gritar somos nosotros los que tenemos que hablar ok el cubano que se calle conmigo que no hable conmigo que no hable y no estoy refiriendo estoy diciéndole que yo no me voy a callar a ver contéstame Humbertico López tú el de sin filo contéstame presidente del grupito de cubanos que votaron por ti contéstame castros cuál es familia mía con cuál lo van a coger pero yo voy a seguir gritando por todos los presos vengan y métanme tres tiros al descaro al descaro porque asesinarme adentro no lo van a lograr no lo van a lograr el plan que tenían maquiavélico conmigo se les acabó voy a seguir gritando libertad para todos los presos para todas las madres presas que no las felicité que dije bien claro que mandaba un ramo de rosas rojas porque es por amor lo que ellas están haciendo ustedes tienen a los delincuentes en las calles tienen a los ladrones en las calles tienen a problemáticos a gente que se grupo a borrachos alcohólicos que no trabajan que no pintan nada y lo único que están en el invento a ver a quién le pueden llevar un animal a ver a quién le pueden robar algo eso a ustedes no les importa pero las personas decentes con honradez dignas honestas que han expresado su sentir como lo expreso yo soy anticomunista radical así lo dicen todos cuál es el problema yo voy a seguir gritando sépanlo busquen gracias busquen rápido una pistola y métanme cien tiros es más les voy a decir busquen una de esas que tiran tiros en ráfaga y atraviesen el cuerpo completo Lisandra Góngora no está sola ninguno de los presos están solos ninguno está solo pero le estoy pidiendo al pueblo cubano dormido que salga y que grite como lo hago yo estoy en la calle de mi casa porque adentro de mi casa me tienen inhibida el internet estoy en la calle no estoy escondida libertad para todos los presos y lo voy a decir y lo voy a seguir diciendo paren el abuso con las mujeres presas paren el abuso con todos los presos que los hay enfermos que no tienen atención médica que los hay con tuberculosis que los hay con miles de enfermedades hay quienes tienen cáncer y no tienen el tratamiento libertad carajo libertad libertad para todos basta de abuso mira abajo el comunismo no puedo seguir hablando me duele hasta la cabeza abajo el comunismo libertad para todos los presos libertad para el pueblo de Cuba y ustedes no se para donde van a coger porque ustedes lo que les espera es una prisión cadena perpetua cadena perpetua es lo que les espera a ustedes libertad para todo el pueblo de Cuba y para todos los cubanos que están en los cuatro confines del mundo libertad porque Cuba es de todos los cubanos Cuba no es de ustedes ¿oyeron? esto es de nosotros que les quede claro buena tarde mis hermanos perdónenme la facha en que estoy es que como estoy aquí en esta situación ahora no he podido pelarme y bueno quería hacer este video porque hay personas que me quieren que yo sé que están preocupados y me han mandado mensajes diciéndome que desista que no van o nada con esto que que no me mantenga sin esta posición porque a fin de cuenta no voy a lograr nada bueno yo quiero decirle algo a esas personas que yo sé que me quieren les doy las gracias por su preocupación pero quiero quiero dejar algo bien claro y no quiero que se pongan bravos conmigo pero yo me mantengo en mi posición sigo acuartelado estoy con Marian Prieto y con Fábrega estamos acuartelados tenemos un objetivo en común que es la libertad de Cuba es la 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 causa que defendemos que se respeten nuestros derechos y que se dignifique verdaderamente el cubano y hay algo que también quiero dejar en claro un hombre cuando da su palabra la cumple y yo di mi palabra estoy acuartelado estoy implantado y es un compromiso moral que tengo ante toda mi Cuba ante todos los cubanos ante el mundo entero todas aquellas personas que han compartido mi directa que les quiero dar gracias a Luis Denner a a todos todos perdonen que no menciono los nombres que yo soy bruto para los nombres pero quiero quiero extenderle mi gratitud a todos ustedes youtubers y a todas las personas que han hecho noticias con mi directa no pensé que fuera de estar tan lejos pero les doy gracias porque es necesario que este mensaje llegara a todos los cubanos al mundo entero si es preciso que haya las naciones unidas a todos a todos el que pueda marian prieto alzander fábrega rangel hernández estamos plantados estamos acuartelados y exigimos libertad para cuba libertad para todos los presos políticos pleno ejercicio de todos los derechos que son constitucionales para todos nosotros los cubanos y bueno aquí estamos hermanos viva cuba libre libertad para los presos políticos gracias 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 gracias